Música Avísale a mi contrario que aquí estoy yo Avísale a mi contrario que aquí estoy yo Que venga para que aprecie dulce cantar Después no quiero que diga que ni a la ruta no lo invite Que venga para que aprecie sonoridad Avísale a mi contrario que aquí estoy yo Que venga para que aprecie dulce cantar Después no quiero que diga que ni a la ruta no lo invite Ven, ven, mi rojo, ven Mi rojo, ven a bailar a mi Ven, ven, mi rojo, ven Y que salva Ven, ven, mi rojo, ven Solo ven, mi rojo, lo bailo yo ¡Venga! ¡Adiós, mamá! ¡Adiós, mamá! Arriba Arriba Arriba, abrigo, abrigo Arriba, abrigo Aimi Ay, mi rojo, venga Oye, mi rojo Bienvenido pobre, yo tengo un pollo que es un bombón Bienvenido pobre, yo tengo un pollo que es un bombón Bienvenido pobre, yo tengo un pollo que es un bombón Bienvenido pobre, yo tengo un pollo que es un bombón